Fuerzas federales y estatales mantienen las tareas de seguridad en los 27 municipios de la zona sur de Michoacán, principalmente en la Tierra Caliente, lo que ha repercutido en la detención de 38 delincuentes, entre los que destacan Jesús Vázquez, oriundo de Aguililla, Michoacán, identificado como uno de los líderes que mayor violencia ha generado en el Estado. Hasta el momento, 1.209 elementos de 24 municipios michoacanos han sido trasladados al Centro de Adiestramiento en Tlaxcala para su evaluación. Dio a conocer en conferencia de prensa Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al ofrecer los avances de las acciones que en materia de seguridad se llevan a cabo en las zonas en conflicto a seis días de iniciado los operativos. En el marco de las acciones coordinadas entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Michoacán, informamos que las fuerzas federales mantienen las tareas de seguridad pública en los 27 municipios de la zona sur del Estado, con énfasis en la región de Tierra Caliente. Cabe señalar que en estos seis días no se ha presentado ningún incidente violento. Las actividades comerciales en las comunidades se están recuperando con gradualidad. por otro lado, las labores de vigilancia, tanto aérea como terrestre, por parte de las fuerzas federales se mantienen permanentes. En otro orden de ideas, las reuniones de coordinación a las que asisten los representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de funcionarios del Estado de Michoacán, continúan llevándose a cabo diariamente. En la lógica de continuar informando sobre el número de elementos que han sido trasladados al Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar en Tlaxcala, para llevar a cabo su proceso de evaluación, es pertinente señalar que hasta el día de hoy el número asciende a 1.209 elementos de 24 municipios. Con base en diversos operativos de las fuerzas federales, han sido detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 38 personas por la presunta Comisión de Diversos Delitos. De estas 38 personas, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. La CEDO, tres personas. José Atilano González Valencia, de 35 años de edad. Pedro Silva Lara, de 31 años, ambos originarios de Aguililla. Así como Jesús Vázquez Macías, de 37 años, también originario de Aguililla, y quien es señalado como uno de los líderes que mayor violencia genera como integrante del grupo delincuencial que actúa en la región. Las tres personas antereferidas fueron detenidas en el poblado Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, gracias a labores de inteligencia. Al momento de su detención, a estos sujetos se les aseguraron cuatro armas largas, veintitrés cartuchos, una granada, teléfonos celulares y droga. Cabe destacar que en este operativo no se produjo un solo disparo de arma de fuego. Finalmente, es importante informar que el día de hoy, fuerzas federales liberaron a tres personas en el municipio de Periván, mismas que estaban siendo víctimas de un secuestro virtual. También, el día de hoy, fueron localizadas y liberadas en el municipio de Aquila, dos personas que se encontraban maniatadas y amordazadas como producto de otro secuestro. El gobierno de la República ratifica una vez más su compromiso con el gobierno y con el pueblo de Michoacán y refrenda su voluntad de continuar con acciones de coordinación con las instancias locales para recuperar la tranquilidad en el Estado. Muchísimas gracias.